Esta noche me voy a emborrachar Para lavar los besos que me diste Porque no me los puedo quitar Aquí los traigo, ¿qué demonios tú me diste? Bebí unas copas y estaba a tu salud Las otras copas solo son para olvidarte Quiero tomar hasta olvidarme ya de ti Y perder el juicio y no volver a recordarte Pues yo te juro que ya casi lo logré Ya casi voy a la mitad de la botella Cuando se acabe no sé qué voy a hacer Quiero gritar de dolor aunque me duela Bebí unas copas y estaba a tu salud Las otras copas solo son para olvidarte Quiero tomar hasta olvidarme ya de ti Y perder el juicio y no volver a recordarte